saludos prueba de grabación a 1080 a 30 con el meizu note 9 vamos a movernos por aquí solo permite grabar a 1080 a 30 fotogramas y a 4k también a 4 fotogramas a 30 fotogramas esto es ahora en 30 y vamos a caminar un poco 1080 30 vamos a caminar un poco y vamos a ver qué tal la estabilización he estado viendo en el vídeo que grabé ayer con la cámara frontal que se oía muy mal espero que no sé si eso se podría solucionar con una actualización pero el sonido era bastante malo vamos a pausar quitamos pausa paneo y comentaros que en mi instagram arroba gis televisión y en mi clicker arroba gis televisión puedes encontrar fotografías tomadas con este smartphone y otros vamos a probar un poco más por aquí caminando para que veáis la estabilización tengo el móvil a un palmo poco más de un palmo de la boca no tengo muy lo tengo muy lejos y hay bastantes cosas que no me están gustando de él pero que os iré comentando sabes también que en el apartado de comunidad tenéis un un post para que podáis preguntar cualquier cosa que haréis sobre él y ahora vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a ver qué tal se porta no hay modo vamos a probar autoenfoque otra vez vamos a probar con el que está el sol vamos a caminar y vamos a ponernos a ver si así mejora pero parece que el autoenfoque en este smartphone va a ser bastante malo ahora vamos a ver ahora más o menos ahora sí pero lo que es el sol pues bastante más complicado vamos a hacer pausa vamos a hacer prueba de zoom vamos a fijarnos en las placas solares esas y el pensamiento nos permite nos permite hacer un zoom hasta 8 y esto es lo máximo vamos a volver y no sé cómo se verá pero estoy percibiendo que creo que no tendrá estabilización bueno pues a ver tal se adapta a los cambios de luz y creo que puede valer vamos a probar con la otra cámara con la delantera delantera de me hizo un 9 me imagino que no tendrá estabilización veo el balance blanco es bastante malo muy muy cargado vamos a hacer paneo me imagino que se vería fatal ayer lo estuve viendo el que hice y se oía terrible el sonido no sé si eso con alguna actualización se podrá solucionar o que no hay zoom y bueno pues como siempre si te ha gustado me gusta suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales voy a hacer otro grabando a 4k ya que subiré también unas cuantas fotos tomadas con este smartphone de acuerdo un saludo